¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Juan Diego Guerrera para invitarlos al próximo gran evento aquí en este lugar Plaza Centralia con todo con los Mexical Super Heroes grabado en vivo para Fight TV es going to be live para todo el mundo porque el mundo todo va a estar grabando live en Fight TV, Thriller TV pero bueno, vamos a que conozcan Plaza Centralia y también quiero agradecerle principalmente a mi patrocinador de Acul México que está apoyando la nueva lucha libre pues bueno, este es el estacionamiento este es el primer piso y el piso que está acá que ahorita vamos a llegar a ver es la entrada principal de este plan central así que no se lo pueden perder la próxima es sábado 27 sábado 27 de julio a las 5.30 voy a subir por aquí a las luchas el próximo sábado, ¿vale? va a ser una entrada gratuita patrocinada por Yakult ¿les gusta Yakult? sí gran producto ¿está listo, verdad? una segunda parte es de Guascalco, de Catupec toda la zona del norte de la ciudad y aquí ya está el cartel, Centralia ahí, miren nada más que chulada Centralia Yakult, obviamente consuma el producto Yakult que es buenísimo para la salud intestinal yo lo tomo diario yo tomo Yakult diariamente si quieres ser fuerte como como tú, guerrera la estrada principal ahí dice bienvenidos y ahora si llegas por la calle llegas por metro por camión por carros llegas por carros en su pasión vamos ya nos voy a pasar al chelico que se va a quedar vamos a conquistar con la super ex podemos brillar somos el nuevo imperio sin temor la justicia es nuestro lema es nuestro honor con máscaras en el cuadril pero brillamos pero no es que la lucha libre siempre luchamos el imperio la justicia vamos a pelear somos super híros la que nos podrá en el tento de la lucha amigos les estoy comentando que vamos a tener una conferencia de prensa en Plaza Central ahorita estamos en Plaza Central de Coacalco pero vamos a estar en Plaza Central de Churubusco el próximo martes así que no se lo pueden perder y ahorita estamos viniendo a hacer unas pruebas y él es uno de los contendientes que la gente quiere verlo por el campeonato mundial Monster mi propio padre ustedes voten voten y en la conferencia de prensa vamos a dar a conocer también todos los demás participantes que van a estar queriendo contender por el super campeonato Monster de la super ex así que no se lo pueden perder vale seguimos reportando para la arena yes we're the ring of fire a new legend unfolds la super ex a force a control mexican superheroes with power within and bury all the life who sees ya ready to say now story is rising with fury they fight crushing the darkness embracing the night steel gauntlets shining tattoos of despair lucha libre is here a merciless affair lucha libre the battle begins unleashing the chaos embracing their sins mexican superheroes heroes the battle ends seizing un lucha libre